Hola, me llamo Grace. Esta semana visité el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana para descubrir cómo convertirme en curador de una exhibición de arte afro-latino. Las responsabilidades específicas de los curadores de museos de arte afro-latinos incluyen Número uno, participación pública, lo que significa trabajar con otros curadores, artistas y diseñadores para desarrollar conceptos de cómo captarse con el arte afro-latino. Número dos, investigación y publicación, que significa desarrollar nuevas estrategias de investigación que sean colaborativas y que no estén basadas en ideologías coloniales. Número tres, colecciones, lo que significa evaluar la importancia artística y cultural de los objetos afro-latinos y asegurar artículos importantes que necesitan ser conservados. Los curadores deben poseer un doctorado, maestría o experiencia equivalente en temas como historia del arte, estudios culturales, bellas artes o artes escénicas, con una concentración en estudios afro-latinos. Los solicitantes deben tener un mínimo de cinco años de experiencia como curador para exposiciones o proyectos culturales relevantes. Debe tener una sólida red de artistas, coleccionistas e instituciones académicas en toda América Latina. Los solicitantes también deben trabajar en dos o más de los siguientes idiomas, inglés, francés, portugués, español y árabe. Los solicitantes también deben ofrecer enfoques nuevos y transformadores para la investigación, la exposición, el compromiso y la colección de arte afro-latino. La solicitud requiere una información personal como su nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono, así como su currículum, tres ejemplos de proyectos relevantes sobre arte afro-latino y salario propuesto. Los solicitantes son contratados en función de su experiencia y su capacidad para prestar los servicios necesarios. Gracias.